Yo, manito, te lo está diciendo YCNN, A.K.A. El Diablo. Maniga, vamos pa' arriba. Dímelo, Andromeda. No queremos conocer el sapo. Los billetes están bajando de hace rato. Los dominicanos estamos controlando. Y tengo un combo aquí, un combo ya, y están bregando. No queremos conocer el sapo. Los billetes están bajando de hace rato. Los dominicanos estamos controlando. Y tengo un combo aquí, un combo ya, y están bregando. A los once fue que empecé con mi hermano Antone. Agarrábamos los paquetes y los pedíamos vuestras tres. Muchos se creen porque me quité. Me planteé, pero no saben qué fue que el juego le cambié. Pero Lambo en un dos por tres. Tú no ves que el LeBron se caga cuando ve el 23. Seguimos, nunca paramos. Estamos puestos para el trabajo. A mí tú háblame de chavo. Si me arranca pa' el carajo, que bastante yo he sufrío. Bastante yo me jodío. Y ya que estamos por encima, nos van a comer de los míos. Nosotros controlamos, son nombres ronques de capo. A los sapos les saco el rapo y el carro se los detapo. En la calle el amo bellaco. Si eres guapo, te eres el guapo. Yo nunca cambio de combo, los marcianos y los blanco. Roncan de que pueden detenerme, pero líricamente no tienen para responderme. No queremos coro si eres sapo. Los billetes están bajando de hace rato. Los dominicanos estamos controlando. Y tengo un combo aquí, un combo ya y están bregando. Ellos se montan en un rap y de momento todos son calles. Estos cabrones sacan aca, pero no hay guerra con nadie, no me falles. Homicidio y muere sin detalles. No critiques a los míos, si te es combo tú no sabes. Soy el gordo, el caballote, por si no me has conocido. Si hay problema saco chavo y todos los palos los envío. Yo no fío, muchos cabrones quieren todos los míos. Pero sé dónde es el gordo, el caballote, por si no me has conocido. Lo respetamos, me pinto el pelo blanco como anciano, te caemos en el 200 con todos los dominicanos. Saca mano y corre si mencionas los marcianos, porque nosotros llegamos, te velamos y te lo damos. Quinta Charco, aquí te vamos a fundir el barco. Nosotros estamos duros como la serie de narcos. Yo los parto, suban las manos que esto es un asalto. Yo no quiero monigotas, quiero los billetes del banco. No queremos coro si eres sapo. Los billetes están bajando de hace rato. Los dominicanos estamos controlando. Y tengo un combo aquí, un combo ya están bregando. No queremos coro si eres sapo. Los billetes están bajando de hace rato. Los dominicanos estamos controlando. Y tengo un combo aquí, un combo ya están bregando. Dímelo Andromeda. El Anormal. El Fiu. Ella era record. La company. Dímelo Gala. El músico. Nosotros somos los tours en esto. Andromeda. Dímelo what you see. Illuminati. Illuminati. Music, baby. Flow. Anormal. Music. Wa. Ja, ja. Los dominio body. Controlando la brea. Superhero. The mix baby. Santiago. La herradura. Bruxelles. Nos fuimos. Nos fuimos. Atención. Los fuimos. Nos fuimos.